esta mañana nosotros vamos a cambiar el formato del programa solamente por el día de hoy y las internacionales las vamos a dejar para después porque precisamente nos acompaña esta mañana y nos da muchísimo gusto con el saludo correspondiente darle la bienvenida a la canciller de la república a la licenciada érica moines buen día ministra cómo está buenos días buenos días a todos encantado de estar aquí muchas gracias a usted don milton muy buenos días señora ministra en el tema de la vacunación que nos motiva a todos en estos momentos varios países están hablando de algo que denominan pasaporte verde quisiéramos saber si a través del ministerio de relaciones exteriores se está coordinando con otros países algún tipo de documento que certifique que uno o ya tuvo la enfermedad del covid y por lo tanto desarrolló una inmunidad o ha sido vacunado de forma tal de facilitar el movimiento de personas en esta época de tanta restricción si efectivamente estamos tenemos tres iniciativas en paralelo esperamos ser el primer país de la región hay varios puntos claros que nos quedan de las conversaciones preliminares porque como hay iniciativas en paralelo no está claro todavía yo creo que si es seguro que va a ser digital así que nosotros le estamos dando ahora a todos su tarjeta no de la vacunación la cual deben mantener pero es muy probable que eso migre y como toda la información en panamá ya la tenemos digitalizada estamos listos para eso hay una plataforma en europa una una iniciativa que en europa ya hemos hablado con la yata estamos en lo del common pass entonces si panamá está listo y al tener toda la información digitalizada y la plataforma montada con dos de los proveedores estamos esperando un poco entre ellos tienen que avalarse cuál va a ser la definitiva y por eso también creo que es importante mantener este proceso de vacunación ordenado yo he escuchado de personas que se está entusiasmando en irse a vacunar afuera o dicen me voy a poner una sola dosis o luego regreso en la medida en que puedan tener eso lo más ordenado posible lo más regulado es del beneficio también de los propios panameños al contar con esa información porque va a ser necesaria esta es la nueva vía no en vez de tener un pcr negativo que tenga la capacidad de poder probar que fue vacunado y pueda ser recibido en los distintos países sin pasar por el proceso de cuarentena sólo los vacunados o aquellos que hemos sobrevivido la enfermedad y que tenemos inmunidad por ello también tenemos algún tipo de certificación la la certificación que se está viendo hasta el momento es sólo para vacunas entonces en el caso de los sobrevivientes del covid tienen el protocolo que tenemos en panamá es que se le tiene que aplicar una dosis luego de que tuviera esa dosis tendría esta certificación de que fue vacunado y puede entonces proceder a viajar con esa certificación ministra en otros países y también en panamá no es la excepción la cancillería ha jugado un rol importante en cuanto a la a la compra de las vacunas para la negociación en la compra de las vacunas contra la covid-19 en el caso de panamá en algún momento usted declaró que se habla de un total de tres millones de vacunas no sé si es si nos puede explicar si tres millones ya va a ser ahí el tope si son todas de pfizer o con qué otras farmacéuticas se ha negociado por parte de nuestro gobierno ministra sí con mucho gusto el portafolio completo de vacunas de panamá son siete coma dos millones de dosis o sea hay dosis para todos los panameños todos los que estén en el territorio elegibles de ser vacunados en este momento hay vacunas dentro de ese portafolio cinco millones son de pfizer que es al final nuestro principal proveedor y fue la primera en ser regulada a nivel mundial y adicionalmente con uno de los índices más altos de efectividad esa vacuna esos cinco millones están llegando progresivamente nosotros al 31 de marzo la próxima semana estamos cumpliendo con la primera con el primer trimestre en cual se habían comprometido con entregar cuatrocientas cincuenta mil pero ese es realmente el comienzo nosotros tenemos realmente una una curva ascendiente entonces progresivamente cada vez van a llegar más al final son cinco millones de dosis que tienen que llegar así que yo creo que eso debe dar un poco de tranquilidad no se están agotando no hay zozobra de que quizás después de marzo no no vienen vacunas no van a seguir viniendo el resto del portafolio hay otro millón de dosis que está contratado con covax que es el mecanismo multilateral en el cual más de ciento cincuenta países son parte ese mecanismo funciona en que ellos ya tienen un portafolio de vacunas tienen aproximadamente nueve vacunas algunas ya han sido reguladas otras están pendientes de terminar sus estudios y de ser reguladas entonces ellos progresivamente tienen acceso a esas vacunas se las ofrecen a los distintos países que están listos para recibirlas panamá obviamente es uno al haber iniciado nuestro proceso de vacunación uno de los países que está listo para recibirlas y en esa primera ola de de oferta que se hizo a los países que fueron parte del suministro a panamá se le ofrecieron vacunas de la farmacéutica astrazéneca la cual se aceptó en febrero covax tiene todo un procedimiento el cual se está llenando y ahora estamos a la espera para que en abril aproximadamente estén llegando esas primeras dosis de de ese lote de covax que no fue asignado y por último perdón se negoció con astrazéneca ministra y por último a ver cinco millones de pfizer un millón de covax y otro millón que es directamente bilateral con astrazéneca la pregunta es cuánto se ha desembolsado ministra hasta ahora en materia de las vacunas si los números exactos quisiera pasárselos a que el ministro de economía y finanza o la viceministra le dé las los datos exactos si quieren con mucho gusto yo les pido porque quiero ser muy muy correcta y dar los números exactos a cada día según se vayan haciendo los desembolsos así que si quieren en la tarde les puedo conseguir la información ahora ministra una pregunta todo lo maneja el estado o sea privadamente no se puede la mayoría de las casas farmacéuticas por la poca la poca disponibilidad de vacunas que hay a nivel mundial o sea esto ha sido una guerra entre países todos desesperados por recibir la vacuna la mayoría no todos están sobre todo los regulados están lidiando directamente con estados hay algunas casas farmacéuticas que ya han empezado a hablar con empresas privadas y la posición de panamá ha sido siempre que esté regulada y autorizada por farmacia y droga y ese es el procedimiento más importante con el que puede pasar con el que tiene que pasar entonces podría ser traída por la empresa privada pero para eso para que eso ocurra tienen que ser vacunas reguladas entonces por ejemplo pfizer no está lidiando con particulares en este momento yo creo que un poco por la por la disponibilidad limitada que se tiene bueno pero en en panamá alguien por dinero no puede adquirir eh una vacuna sin autorización del gobierno no entiendo su pregunta por dinero quiere decir que es sencilla si si personas con dinero pueden adquirir eh vacunas en forma particular empresas empresas o personas o personas bueno la vacuna la vacunación es gratuita en panamá y las vacunas que se ha adquirido el estado las las aplica de manera gratuita a todos tengan o no tengan plata si una empresa quiere de manera particular importar vacunas para después aplicarlas para ese proceso tiene que asegurarse que esa vacuna esté debidamente regulada por farmacia y droga para que una vacuna esté regulada por farmacia y droga tiene que haber sido autorizada por alguna de las autoridades de referencia a nivel internacional esto es la ema la fda o la oms ministra eh porque ha habido tanto secretismo en los contenidos de los contratos con las proveedoras de vacunas no sólo en panamá lo que se habla de países suramericanos es que las empresas pedían exoneración de todo tipo de responsabilidad por los efectos de efectos de la vacuna en algunos casos pedían garantías del estado eh a nivel de de propiedad de bienes para garantizar cualquier indemnización porque este secretismo que genera tanta suspicacia en el tema del contrato de la vacuna si el 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 hay un poco de información que no no estoy segura eh cuánto 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 realmente haya ocurrido no nosotros podemos hablar sobre panamá en el caso de panamá eh nadie ha pedido ninguna propiedad del estado ni nada eh ningún tipo de garantías no no sé si eso haya ocurrido las indemnizaciones como tal hay indemnizaciones en eh para las vacunas pandémicas que no es de ahora y no es la primera vacuna que recibimos y más allá de eso esos términos en covax que son públicos eh son iguales para todos es decir la si panamá por ejemplo opta por la vacuna johnson and johnson a través del mecanismo covax tiene que firmar un acuerdo de indemnización que es el mismo que va a firmar cualquier otro país y que va a ser público hay otros términos que son los términos comerciales los términos comerciales que incluyen precio calendario de entrega eh piensen que nosotros comenzamos esto hace muchísimo ocho meses nueve meses y ha sido una guerra comercial me imagino que ellos tienen entre la entrega los precios que quieren entregar todos queremos muchísimas entonces yo creo que es natural que ellos eh estén todavía haciendo estos ajustes pero en algún momento eh los términos comerciales es decir la entrega que haya ido cayendo de su peso porque nosotros aquí por ejemplo eh el el precio total del contrato era público por gaceta la cantidad de dosis también entonces algunos datos yo creo que la los propios periódicos ya han ido llenando y las calendarios de entrega que hemos tenido se van haciendo evidente en la medida en que vayan llegando los espacios porque el gobierno dijo que era secreto y como un contrato de una provisión de algo público puede ser secreto que norma autoriza contrato secreto es lo que es la pregunta en el caso de si el el yo yo le referiría al equipo legal del minsa que tiene todo bastante detallado sobre las autorizaciones bajo las cuales se hizo la contratación eh y y las provisiones eh cumpliendo con todos los requisitos de la ley creo que no es el primero eh y al final eh yo creo que la pregunta más importante es eh en el análisis que estamos haciendo a ver los países que que decidieron optar por 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 maneras más agresivas o por violar las normas de confidencialidad hoy en día no están recibiendo vacunas al final estamos hablando de vidas no eh la protección de la vida y la única esperanza que teníamos para salir de esto entonces cuando uno pone en la balanza la protección de las vidas y conseguir esas vacunas lo más pronto posible yo creo que cae de su peso la importancia que que este tipo de contrataciones requería bueno voy a corte comercial están escuchando eh la intervención de la ministra de relaciones exteriores la abogada erica muñez viene más aquí en info análisis este es un programa para la gente inteligente bueno continuamos charlando platicando eh con la ministra de relaciones exteriores la abogada erica muñez quien hoy eh comparte con nosotros eh las funciones que está el rol que juega la diplomacia en esta situación de la de la pandemia a propósito y se la paso a Sion Murgas ¿Cuál es el rol en sí que desempeña la diplomacia panameña en en periodos post recuperación? ¿Qué proyección tiene la cancillería? Ministra? Sí, el es muy importante tratar de reír a ir ajustando las prioridades que tenemos lo hicimos durante la pandemia eh en tiempos en donde por ejemplo la cooperación internacional fue clave y sigue siendo clave con recursos limitados poder acceder a insumos, mascarillas, ventiladores, cooperación técnica, este ahora hospitales de campaña, en fin, eh fue clave ir redireccionando esas prioridades dentro de la cancillería y ahora en con las miras duras que tiene el país que tiene toda la región eh en una recuperación eh tenemos varias ideas o varios objetivos concretos en los cuales estamos tratando de desarrollar. Uno eh una agresiva agenda de aumentar la oferta académica internacional a través de becas y cooperación. Vamos a tener trescientos, cuatrocientos mil eh eh jóvenes empleados eh o o eh panameños interesados en tener una oferta laboral que no va a estar allí y una oportunidad interesante para 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 atender esa demanda que quizás la economía misma no pueda cumplir eh es capacitándonos, es mejorando, es aprovechando estos momentos para capacitarnos mejor eh se ha hecho todo un análisis por ejemplo sobre algunas deficiencias que todavía existen importantes en 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 el conocimiento de inglés como un segundo idioma eh y que es un freno importante para la inversión. Entonces aprovechar este momento en 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 la situación complicada para asegurarse que se estén capacitando adecuadamente o incluso con con eh destrezas particulares por ejemplo el comercio digital, en fin, todas estas nuevas, los emprendimientos, todas estas nuevas corrientes que se han desarrollado a través de la pandemia, utilizar eh nuestras misiones afuera y gestionar toda esta cooperación en lo que va del año, creo que digamos más de quince países que ya han ofrecido y estamos tratando de aumentarlo, pero no solo aumentarlo, pero darle el acompañamiento a esos estudiantes de manera que las becas no se pierdan, que puedan acceder eh de una manera exitosa y entregar toda su su documentación. Rubén. ¿Qué bueno? Ah, eh, ministra. Quizás usted no tenga la respuesta en este momento, pero si el departamento, algún departamento de la cancillería eh tiene la medición correcta eh el escándalo internacional de los Panamá Papers ha causado Panamá eh si si ustedes pudieran darnos una porque se está estamos conmemorando los cinco años que se inició el famoso escándalo de los Panamá Papers que la víctima número uno fue Panamá fue Panamá pero eh quisiéramos para para ver si la cancillería tiene una medición del daño que le hizo a Panamá eh ese escándalo de los Panamá Papers. Sí, efectivamente ha sido eh 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 prioridad número uno desde que llegamos a la administración, llevamos aproximadamente un año trabajando en toda una propuesta muy agresiva para tratar de contrarrestar lo que fue absolutamente devastador para la imagen de Panamá. Tanto es así que cuando hablamos de mediciones y cuando estábamos preparando eh este proyecto que se llama Misión Panamá hicimos mediciones país por país para entender cómo estaban las noticias de Panamá, cómo estaba la imagen, cómo, qué era lo que se comentaba eh y nosotros o sea tenemos lugares no sé eh solo en Bélgica por ejemplo creo que el año pasado ciento noventa y dos noticias negativas de Panamá. Entonces eh eh y cuando preguntan de qué son las noticias un tercio de las noticias hoy en día después de tanto tiempo siguen recogiendo el término Panamá Papers un tercio eh 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 otro tanto son noticias neutrales negativas en donde se asocia a paraíso fiscal, evasores, etcétera y son muy pocas las noticias realmente neutrales eh más allá de positivas que tenemos. Entonces esto es una misión muy difícil, dura eh no se va a resolver de la noche a la mañana eh pero no estamos aquí para hablar sobre lo que no se hizo en el momento eh sino cómo vamos a resolverlo. Entonces la propuesta de de cancillería de avanzar con este plan Misión Panamá muy estructurado de manera integral hemos eh identificado a todo nivel, es decir, eh no solo de ejecutivo a ejecutivo, la reunión de cancilleres, es decir, mucho más integral, parlamento a parlamento, con quién tenemos que hablar, eh quiénes son eh quiénes influyen en la opinión en cada país, cuáles son los periódicos a los que hay que llegar eh el lunes por ejemplo tengo entrevista con el Wall Street Journal que es un ejemplo eh ayer me pasaron el el artículo que fuimos publicados eh en en Cambodia, eh la semana pasada que estábamos en Turquía. O sea, nosotros hemos hecho este despliegue a través de nuestras embajadas de que cada noticia positiva eh sea replicada a nivel internacional pero mucho más allá escogiendo en qué foros participar de una manera coherente la la estrategia de ir a decir no soy el evasor fiscal o este no es el paraíso no es realmente la más eh estratégica o la la que mejor posiciona sino hablar en positivo qué cosas sí somos, cómo nos queremos posicionar y de ese lado ya hicimos todo el análisis de qué también es lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, eh en el en el foro internacional hay temas muy visibles como lo son la biodiversidad y el cambio climático, como lo es la inclusión y la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la digitalización y los emprendimientos, todos esos son son líneas muy concretas de la entrada de los cuales Panamá tiene mucho que ofrecer un un discurso coherente con acciones concretas porque eh no nos podemos quedar obviamente en ese discurso vacío, en esas noticias de de titulares en donde no hay realmente o los periodistas no se vayan a interesar por lo que tenemos que ofrecer. Entonces se han desarrollado líneas concretas para que cada vez que Panamá participe en un foro tuvimos la semana pasada por ejemplo eh 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 gestionamos para que el secretario de energía está participara en Berlí eh y luego cómo es amplificar ese mensaje, o sea todas las noticias positivas eh cómo las estamos llegando de una manera ordenada y coordinada para que se empiece a hablar bien de Panamá. Tenemos mucho que contar, pero ahora es un esfuerzo coordinado que no se va a resolver nuevamente de la noche a la mañana. Tuvimos en su momento ochenta países en donde más de cien agencias de noticias estaban dedicadas a sacar todo lo que fue en su momento los Panamá Papers, los mal llamados Panamá Papers y eso ha tenido una secuela devastadora en la imagen de Panamá en el planeta. Canciller, usted hizo una declaración donde usted decía que el término Panamá Papers es incorrecto, la estoy citando, usted lo dijo en su momento, pero escuchar algunos términos como la organización para la cooperación y el desarrollo económico conocido como la OCDE, OCDE, hay diferentes formas de llamarlo. Cada vez que yo escucho algo de la OCDE con Panamá, yo tiemblo, yo yo como ciudadano, pero también tenemos el tema de la imagen abollada, maltratada de la marca país Panamá. Tenemos la situación de que hablan que nosotros no hemos cumplido con las solicitudes que se nos han hecho, ese es uno de los reproches y soy benigno en el comentario de los reproches, es ese cuando nos hacen solicitudes que no cumplimos con los estándares, tampoco en el tema de la transparencia fiscal. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para, como usted bien dice, tratar de maquillar un poco ese maltratado rostro de Panamá internacionalmente que terminó de ser mucho más dañado con los Panamá Papers? ¿Qué estamos haciendo de cara a recuperar la imagen que nos han ido creando a nosotros como un país que no cumple con los compromisos que hacen con otros países? Sí, bueno, sobre el tema de la OCDE y en general yo creo que aquí hay un, son dos líneas en paralela. Uno, lo que Panamá todavía le falta por hacer y está trabajando y hay todo un plan, no solo en la línea de OCDE, pero en el plan de GAFI que está liderizado por el Ministerio de Economía y Finanza, muy estructurado y ellos tienen sus hitos que tienen que cumplir y eventualmente se habrá una evaluación en la que todos esperamos que Panamá salga adelante y salga de una vez por todas y para siempre de estas listas. Pero por el otro, vale la pena reconocer que Panamá ha hecho muchísimo y que el tema de las listas, más allá de Panamá o no, hay muchísimas publicaciones que han hecho análisis sobre que los problemas en evasión fiscal o en lavado de dinero no necesariamente radican en aquellos países que están listados. Entonces, yo creo que hay que utilizar todos esos elementos y corregir el récord cuando sea necesario dejar nuestro nombre muy claro y muy en alto de lo que hemos hecho, lo que hemos cumplido. Panamá, por ejemplo, entrega información de sus bancos de 70, más de 70 países. Eso es mucho más que lo que muchos otros países hacen en el registro público. El año pasado también se hizo una limpieza. O sea, tenemos muchas acciones concretas que hay que visibilizar y también poner en su justa medida si nosotros realmente somos los causantes o parte del problema o realmente son otras jurisdicciones. Ok, Milton. Estamos conscientes de que aquí hay un mucho doble discurso. Los mismos países que acusan a Panamá tienen paraísos fiscales de verdad en su seno. La Unión Europea en particular, las Islas del Canal, Liechtenstein, Luxemburgo, etcétera, tienen operaciones realmente, Irlanda, que podrían ser consideradas así y aplican un doble rasero. Pero nos siguen metiendo en listas. La respuesta es un poco lo que dijo Oñito, que cuando uno le dice, oye, pero Panamá ha hecho esto, 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 y dice, sí. Pero cuando pedimos información, no nos las dan. Ya la ministra acaba de explicar toda la cooperación que estamos haciendo. Pero aquí hay otro elemento que es el elemento geopolítico. Hasta cierto momento en el periodo pasado, cada vez que nos quisieron meter en listas, Estados Unidos salía en defensa de Panamá y validaba todo lo que estábamos haciendo. Y esa colaboración de Estados Unidos cesa cuando Panamá traslada su reconocimiento de Taipei a Beijing. Y a partir de ese momento, Estados Unidos deja de defendernos. E incluso un funcionario americano le dijo a una funcionaria panameña, díganle a sus nuevos amigos chinos que los defiendan ahora. Así que confirma en ese momento, esa conversación, la razón por la cual dejan de defender a Panamá, a los representantes de Estados Unidos, en organismos que debaten estas cosas. ¿Qué tan perjudicial ha sido para los intereses de Panamá el reconocimiento de Beijing y si Panamá está revisando esa posición? Ministra, permiso. Voy a un corto comercial para que usted tenga a bien explicarnos al país en esta cadena nacional la respuesta a la pregunta de Milton Enrique. ¿Le parece? Sí. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, hoy nosotros estamos muy complacidos de que la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Erika Moines, aceptó una invitación que le formulamos y ella en este momento está hablando con ustedes a través de esta cadena nacional. Don Milton, reformule la pregunta corta para la canciller, si es tan amable. Yo mencionaba en el segmento anterior que Panamá ha hecho mucho, que no se le ha reconocido y que en los últimos años, después de los Panama Papers y que Panamá avanzó aún más en las medidas para evitar ser mal utilizado, en los foros internacionales de Estados Unidos salía en defensa de Panamá a validar los avances que habíamos tenido. Y esa posición se interrumpe en el momento que Panamá traslada su reconocimiento de Taipei a Beijing. Y ya lo hemos visto en declaraciones del nuevo gobierno de Estados Unidos que dice que China es su principal adversario en el mundo. Entonces, ¿hasta dónde la decisión que no tomó este gobierno, la tomó el gobierno anterior, de trasladar el reconocimiento a Beijing ha generado más perjuicios que beneficios a Panamá, sobre todo en este aspecto reputacional donde ya no contamos aparentemente con el apoyo de los Estados Unidos? Sí, efectivamente nosotros entramos en la lista en el 2019. No habíamos entrado, el gobierno creo que fueron dos semanas antes de la toma de posición del presidente Cortizo. Y esa es en la lista en la que estamos, en la lista GAFI, que en su momento ahora ha generado la entrada en otras listas como la de la Unión Europea. Yo no puedo hablar de lo que hicieron o no o las decisiones como se tomaron, pero sí podemos hablar de lo que se está haciendo en esta gestión. Yo me siento extremadamente cómoda con el apoyo que tenemos de Estados Unidos, el cual ha estado desde el día uno trabajando con nosotros para salir de esta lista y de todas las listas de una buena vez. Se han involucrado de manera directa, han apoyado económicamente también con todas las consultorías, o sea, todo el ejercicio que estamos haciendo y con honestidad nuestro ejercicio diplomático va más allá de Estados Unidos. O sea, yo creo que yo me siento cómoda con la gestión y la articulación que hemos estado haciendo de manera muy metódica, porque lo que hay que buscar efectivamente son aliados. Aliados que estén en la mesa, que estén pendientes de Panamá, sí hay un ejercicio técnico importante, pero el que desconoce la gestión política o la importancia de la diplomacia en este tipo de ejercicios no está viendo, yo creo que, la figura completa. Con respecto a China, Estados Unidos, Panamá, yo creo que es incorrecto pensar que Panamá tiene que estar escogiendo o fortaleciendo uno en beneficio del otro. Panamá se beneficia en la medida en que no entra en esa disputa y no se pone a escoger o no se pone en el medio. Nosotros tenemos una relación relativamente joven, diplomáticamente, pero históricamente de muchos años con China. Es una de las principales potencias del mundo económica y por todo lo que Panamá representa, el canal, el comercio exterior, tiene todo el sentido del mundo fortalecer y aumentar el desarrollo bilateral con China. Y por otro lado, tenemos a nuestro socio estratégico de toda la vida, que es Estados Unidos, y la relación que mantenemos con Estados Unidos, creo que ahora incluso se está fortaleciendo mucho más con la llegada de la administración Biden. Hay muchísimas coincidencias, hemos logrado establecer, creo que una agenda de trabajo muy rica, nuevamente, en ese posicionamiento que busca Panamá en una región latinoamericana en donde tenemos mucho para demostrar nuestro liderazgo y para que sea a través de nosotros que se canalicen muchas de las iniciativas que quiere llevar adelante a Estados Unidos. Ministra, el... Hola, Ministra, perdón. Panamá ahugó inteligentemente en su relación con Estados Unidos, sobre todo con el caso del reconocimiento a China. Panamá tenía 14 bases militares aquí y no fue Torrijos ni siquiera el que se atrevió a acercarse diplomáticamente a China. Y lo hace el presidente Varela, que nadie esperaba que era que iba a abrir relaciones con China. Esa fue la magia de la arquitectura diplomática de Panamá que así le quitamos el canal a los Estados Unidos, porque jugamos con los intereses internacionales, trajimos el Consejo de Seguridad y sin siquiera tener relaciones con China. En ese tiempo se le llamaba a la China con China. Entonces, eso fue una magia y una contradicción que es el gobierno de Juan Carlos Varela, el que se atreve a abrir relaciones con China, no el gobierno PRD, no un gobierno más cercano a la izquierda, del que se atreve a abrir con China. Ministra, el multilateralismo es hoy día fundamental, hoy más que ayer. Pero también está la parte regional. Hay un organismo que se llama el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Tengo entendido que usted participa, obviamente, como canciller y que recientemente hubo un evento, en algún momento leí eso. ¿Cuál es nuestra condición ahora mismo con nuestros hermanos centroamericanos? ¿Estamos en qué medida manteniendo o estamos fortaleciendo los vínculos con nuestros vecinos en la región centroamericana? ¿Cómo marcha eso, Ministra? Sí, recientemente participé. Tengo muy buena relación con los cancilleres de toda la región. Toda noche estaba hablando con uno de ellos. Es importante, cuando nosotros pensamos en integración económica, aduanera, etcétera, lo primero que tiene que haber es una articulación política. De allí luego se vienen, tienes todas las vertientes de la manera que tú puedes entonces realmente empezar a trabajar de manera conjunta. Y la pandemia nos ha ayudado a evidenciar una vez más la importancia del multilateralismo, la importancia de que de la pandemia no sale uno, tenemos que salir todos, de que para nosotros es tan importante como que nuestros vecinos tengan acceso a la vacuna. Todos estamos pasando por lo mismo. Todos tenemos ahora menos recursos, todos estamos pasando con una dura, planes y tratando de establecer una recuperación económica lo más acelerada posible. Todos estamos desesperados por tratar de llegar a tener la mayor cantidad de vacunas. Entonces, articularnos en este momento, hablábamos hace dos días, la Unión Europea, por ejemplo, quiere hacer acercamientos hacia Centroamérica. Entonces, nosotros decíamos, pongámonos de acuerdo, coordinémonos, articulémonos en esas ayudas estratégicas que queremos lograr. Podemos hacer mucho como bloque y realmente tenemos que fortalecerlo si queremos tener una mejor estructuración de esos proyectos con acciones concretas. Un oyente, permíteme Milton, y te la paso Milton, adelante, disculpa. Sí, en ese contexto que usted habla, Unión Europea, América Latina, hace un par de meses Panamá ajusta su posición con respecto a Venezuela con un lenguaje muy parecido al de la Unión Europea, en donde deja de reconocer al presidente Guaidó, pero no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tampoco. Y, sin embargo, se mantiene en el grupo de Lima y en el grupo de contacto. Panamá estaría en el camino de Argentina de finalmente salirse del grupo de Lima o Panamá se mantendría en esta situación equidistante en el tema de Venezuela, alineándose más con Europa que con Estados Unidos. Parte del ejercicio, yo creo que es importante reconocer que Panamá establece su propia agenda y su propia política exterior y que no dependemos realmente de una corriente u otra. La situación en Venezuela es cada vez más difícil, es una crisis humanitaria sin precedentes para nuestra región, comparable únicamente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, y realmente no se ha visualizado en su justo, en su justa medida. Y requieren de nuestra atención, requieren de nuestra solidaridad y es una de las prioridades dentro de lo que tratamos de atender en política exterior. La realidad es que las, las medidas o los esfuerzos que hemos, que se han tratado hasta este momento no han dado resultado, eso es una realidad. Entonces, es necesario tratar de incursionar y buscar nuevas medidas, al final todos queremos lo mismo y un poco el peligro de la polarización que tiene la región sobre quién representa, quién es el el correcto representante técnicamente de Venezuela, es que nos afecta luego los foros multilaterales. Entonces, y dejamos de pensar realmente en las cuestiones de fondo de las cuales todos en la comunidad internacional estamos de acuerdo. Todos queremos una solución para Venezuela, todos queremos que regrese a la democracia y lo que tenemos que encontrar es esa ruta. Sí, lo que pasa, yo creo que la pregunta, ministra, es más puntual. Se le retiró las credenciales por parte de este gobierno a la, digamos, embajadora de Juan Guaidó, pero a su vez no se reconoció al gobierno de Nicolás Maduro. Esa posición, ¿cómo se puede conciliar para efectos de la audiencia que nos está sintonizando ahora mismo? Sí, las dos son las realidades a las cuales tenemos que atender. Uno, el análisis de Juan Guaidó, que fue el último electo democráticamente a él se le vence su periodo y el 4 de enero, cuando toma posición la nueva asamblea, no había manera técnica de aumentar o prorrogar, no había asidero jurídico, cómo decir que él realmente detentaba la representación del país y podía técnicamente ser considerado como un presidente encargado. Eso es una realidad. Esa realidad, a ver, en su momento creo que 50 países reconocían a Juan Guaidó, hoy son la mitad o menos de la mitad, 20 o 25. Entonces, sí, Panamá optó, creo que lo que la mayoría decidieron y es correcto que en su momento la Unión Europea sacó un comunicado muy similar al de Panamá y también, obviamente, producto de todas las consultas que hemos estado teniendo. Diplomacia al final es eso, conexiones, articularse, estar en permanente consulta con todos los países sobre los cuales estamos preocupados por la situación. Y la segunda posición es Nicolás Maduro, nosotros no reconocemos el régimen, no lo hemos reconocido ni lo vamos a reconocer. Eso ha quedado, creo que, extremadamente claro y no es que ahora estamos cambiando el péndulo bajo ningún motivo. Nosotros vamos a reconocer al régimen de Nicolás Maduro como el representante del poder en Venezuela. Ministra, nos quedan tres minutos. Apreciaría mucho que responda. Está un oyente nuestro, este programa se ve en Facebook Live, en video, y un oyente pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué no se ha cerrado la contratación con Johnson & Johnson y por qué no han podido, si desde el primer anuncio del plan de vacunación lo mencionaban, a esta farmacéutica? Sí, el equipo negociador ha estado en conversaciones con ellos y entiendo que hasta la fecha el equipo del MinSA no ha logrado aterrizar términos concretos que sean favorables. Al final eso es un balance y no se pueden imponer los términos a ninguna parte, a una parte o a la otra. Entonces esas 300.000 dosis que estaban pendientes no se han cerrado, pero Panamá tiene a través de COVAX siempre el acceso a Johnson & Johnson si así se decidiera. Al final lo importante que hay que recordar es Panamá ya tiene garantizados 7 millones de dosis para todos los panameños. Hay dosis suficientes para que cualquier panameño o persona que esté en Panamá elegible pueda recibir la vacuna. Esa es casi dos dosis por persona, más aproximadamente, porque somos 4 millones y son 7 millones, pues garantiza por lo menos para una gran porción de los panameños la doble dosis para la vacuna que exigen dos dosis. Ministra, tengo muchísimas preguntas aquí a los oyentes. Usted ha generado muchas consultas, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Termino agradeciendo mucho su participación aquí, dar la cara a nombre de la diplomacia panameña y del gobierno nacional, por supuesto. Se aprecia mucho su aporte, Ministra Erika Muínez. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego. Regresamos en breve aquí a Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, los que están preguntando a través del WhatsApp y otros métodos, ¿qué pasó con las internacionales? Hoy hicimos un cambio en el formato porque la señora canciller tenía otros compromisos que cumplir y tuvo la cortesía de decirnos a las 7 y 30 nosotros cumplimos con eso. Yo quiero referirme a las notas internacionales y después se la paso muy breve, se la paso a señor Murgas. Porque un titular hoy que tiene que ver con el resto del mundo es que el comercio mundial y la economía mundial está perdiendo 400 millones de dólares cada hora de bloqueo del canal de Suez. Dice que por esta vía circula cerca del 12% del tráfico mundial de mercancías y este episodio dice que se podría extender por semanas porque la logística y el suministro que hay entre Europa y Asia se ve gravemente afectado. Imagínense ustedes, dice que por hora el comercio mundial, la economía mundial está perdiendo 400 millones de dólares. Realmente imagínense ustedes lo que podría pasar, Dios no nos permita un incidente en el canal de Panamá. Qué bueno que nuestros, nuestros, nuestro personal es bastante y muy eficiente. En Argentina confirma. El problema es que el canal de Suez compite con nosotros y el barco es de bandera panameña. Argentina confirma nuevas restricciones y suspende todos los vuelos desde Brasil, Chile y México. Dice que esto ocurre a partir de mañana. Hay cerca de 27 mil argentinos que están fuera de ese país, están en el extranjero. Y en México, este país ha rebasado las 200 mil muertes por coronavirus y se prevé en México. Ya lo están anunciando muy seriamente que se prevé una tercera ola de pandemia. La Secretaría de Salud reportó 200 mil 211 fallecimientos y los contagiados suman 2 millones 214 mil 543 casos positivos y 34 mil 959 activos. Mientras que en Chile, el Ministerio de Salud suspende toda la actividad quirúrgica no urgente para desocupar las camas para los pacientes de la COVID-19. Chile tiene una situación también muy grave con los 954 mil 762 infectados más 7 mil 23 nuevos. Ayer hubo 7 mil casos nuevos e infectados y 22 mil 524 fallecidos más 122 que murieron ayer. Solamente ayer se reportaron un día 122 muertos. Y las Naciones Unidas dice que Latinoamérica y el Caribe es la región con más niños sin clases presenciales. Es la que tiene el mayor número de niños sin escolarización en persona. O sea, presenciales debido a la pandemia. Y en Colombia, la alcaldesa de Bogotá anunció el toque de queda en la capital colombiana desde hoy a las 12 de la madrugada hasta las 5 de la mañana y correrá hasta el lunes próximo. Y de luego, después del 31 de este mes, también volverá a tener la condición esta el toque de queda hasta el lunes 5 de abril. Colombia es otro país que tiene un número importante de afectados. Cuentan con ahora mismo en los los que están afectados, por lo menos son dos mil 300, perdón, dos millones 359 mil 942 infectados y seis mil 732 casos. Ayer, seis mil 732 y sesenta y dos mil 519 muertos. Y en Guatemala, el Ministerio de Salud alerta sobre algo que tiene que ver con los pacientes graves, porque están previendo también una tercera ola. El problema en Guatemala es que el uso de mascarilla ha disminuido a un 10 por ciento y la movilidad aumentó al 40 por ciento. Se han aflojado mucho los controles y ha impactado en la cantidad de infectados que suman ciento noventa y un mil doscientos siete y seis mil setecientos sesenta y cinco muertos. Mientras, una noticia se genera en los Estados Unidos que Google, Facebook y Twitter admiten ante el Congreso de los Estados Unidos y jugaron un papel en el asalto de las plataformas, perdón, en asalto al Capitolio y abordan la radicalización en las plataformas por primera vez después de la salida de Donald Trump. Y en Costa Rica, el banco Buck Credomatic ajusta sus fuerzas por un sus tuercas, perdón, por una fuerte caída en los negocios de tarjetas de crédito. Dice que la pandemia, la ley de usura y los topes de las comisiones por el uso de los data, datafonos, datáfonos y llevaron a la principal institución bancaria de Costa Rica, privada estoy hablando, a hacer cambios estructurales en su modelo de negocios. Mientras que en Venezuela se iniciará en julio la vacunación con el fármaco cubano Abdala, que es de, es la vacuna cubana, ¿no? Dice que pronto estarán aplicándosela con la vacuna también china, la de Sinopharm, y la vacuna rusa estará, está, perdón, en Venezuela, siendo inoculada desde el mes de febrero pasado. Cierro con las notas de los primeros, los titulares de primera plana de los Estados Unidos en sus principales medios impresos. El New York Times titula, Joe Biden ataca a los republicanos sobre el derecho a votar y defiende la actuación de su gobierno en la frontera. Dice que usará todo su poder para lograr ese propósito. Mientras el diario de Wall Street Journal titula, AstraZeneca hizo su vacuna bien. El problema es la distribución que ha sido un desastre, dice el Wall Street Journal. Dice que la farmacéutica tiene una diferencia con el gobierno de Estados Unidos sobre la eficacia, pero que eso ya se ha resuelto. Mientras que en Europa las demoras en la producción han acordado que lo ha generado, que las críticas por parte de los políticos han sido cada vez más duras. Y la empresa se ha quedado, en cuanto a las tensiones diplomáticas, ha sido víctima de estas tensiones diplomáticas sobre el suministro de las mismas, lo que decía Milton en la entrevista con la señora canciller. Y cierro con el diario de Washington Post para pasarse a la señora murga. La palabra, el Washington Post de hoy tiene su primera plana lo siguiente. Dice, Joe Biden prioriza infraestructura y pandemia por encima de las armas y la migración. Dice que en su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca, desde que asumió el poder, definió o delineó una especie de, digamos, de señalamiento en cuanto al enfoque a la hora de ver la pandemia y empuja a la construcción de carreteras, puentes y tecnologías, el objetivo primario del señor Biden, anunciado hoy en el año 2000. Don Rubén. Y planteó su reelección. Sí, habló hasta el... Exacto. Don Rubén, me debes decir algo. Bueno, mira, en materia informativa, el Estado tiene que tener lo que se llama una estrategia. Y, desgraciadamente, la democracia no se sabe proteger. La Cancillería, para el mundo entero, es bien importante lo que informa un país como Panamá. Panamá se atrevió a retar a los norteamericanos sin romper relaciones con Taiwán. Eso es un ejemplo de un manejo prudente de la relación. Entonces, la Cancillería ni siquiera tiene recursos para pagar publicidad ni nada. Entonces, y hay que vivir con eso. El Irán, digamos, no tiene dinero tampoco para hacer publicidad. Y una institución que está tan cerca de la gente, Guillermo, como en realidad, ni siquiera tiene dinero para pagar unas páginas en los periódicos. Entonces, la información del Estado, nosotros tenemos que replantearla. Tenemos que atreverlo. Tenemos que utilizar, inclusive, mejor los medios que tiene el propio Estado, porque el Estado tiene cadenas nacionales de radio, cadenas nacionales de televisión. La Asamblea prácticamente tiene audiencia cautiva también en la televisión parlamentaria. Entonces, el buen ejemplo que ha dado la ministra hoy, en su presentación aquí, nos dice de cuán no conocemos la política exterior de Panamá. Ella ha dado luces, empezó reconociendo que nosotros no estamos haciendo, hemos dejado de hacer lo correcto, que es la Cancillería pelear por el desprestigio que le dieron a Panamá a través de los Panamá papers desde hace cinco años. Pero la Cancillería ha hecho esa labor en silencio, Guillermo. Y eso lo debemos tener claro nosotros, los panameños, y sobre todo este programa que le da su importancia a la información internacional, porque tenemos un segmento exclusivo para que los panameños sepan qué está pasando en el mundo. Yo creo que, a mi juicio, es uno de los ajustes que hay que hacer en esa política parroquial y aldeana en cuanto a la comunicación de la estrategia del Estado. Se pueden hacer muchos ajustes, son una de las críticas que se formulan, a pesar de que hay muy buenos profesionales en materia de lo que es el periodismo y las relaciones públicas dentro de esta administración. La pregunta que yo me hago es si a estos profesionales se les escucha los consejos y comentarios porque ellos son consejeros en esa materia. Y cuando la política interviene, de repente los políticos piensan que saben más de comunicación que los profesionales, que es nuestro oficio, nuestra responsabilidad. Ahora, la política es el arte de lo posible, de lo real. El problema es cuando no hay una articulación adecuada entre el mensaje que se manda y los hechos que están viendo la opinión pública. Creo que la cosa puede ir y que deben ellos ya, los funcionarios, erguirse, levantarse su propia sombra y cambiar la actitud en la parte comunicacional. Yo creo que necesitan mucho más dirigirse a la audiencia, al país, con mensajes serios, mensajes creíbles y confiables que sean elementos que se puedan en su debido momento convertir en una realidad en este mundo que necesitamos hoy, más que ayer, algo de optimismo y de esperanza. Milton. Me parece que Panamá tiene mucho que hacer en el tema reputacional. Mi experiencia diplomática indica que podemos hacer cosas simbólicas, pasar leyes, resoluciones, pero si a la hora de la hora, cuando un país interesado te pide información, no se la das, hasta ahí llegar. Eso es lo que digo, exactamente a eso que me refiero, a eso me refiero. Nosotros estamos haciendo cosas con las manos y las estamos destruyendo con los pies. Podemos llevar al paralelismo del tema de las medidas restrictivas de la movilidad, donde todavía se mantienen niveles de restricción para todo el mundo, menos para el gobierno, que sí puede hacer fiesta, que sí puede llevar cantantes y que sí puede bailar apretadito. Entonces, de nada vale decir que quieres hacer o que vas a hacer cuando tus hechos demuestran lo contrario. Y eso no es un problema de este gobierno, eso es una concatenación de conductas del sector bancario, financiero, legal, que como nos explicó aquí Jain Alemán, hay gente que ha visto la escritura en la pared y se dio cuenta hace 15, 20 años, que había cambiado y otros que se han negado a cambiar hasta el día de hoy pensando que son más vivos que Teoconejo, usando un término vernacular. Pues no, tarde o temprano tus falsedades te alcanzan y si tú le dices a la gente que estás haciendo algo y tú en privado o semipúblico haces lo contrario, pues tu credibilidad se va al traste y esa es la credibilidad de un gobierno en el tema de la pandemia o de un país en el tema de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. ¿Sabes qué me preocupa Milton? Concatenando tu pensamiento con una idea que se me ocurre, y lo digo para bien, no hay causa sin efecto, esto que ha ocurrido va a tener su efecto, ojalá que haya algún tipo de ejercicio en cuanto a control de daños, si es que se puede controlar los daños que la imprudencia o la impericia han causado, tenemos que irnos, Milton. El único control de daños es que se sancione a los que estaban ahí en ese bailoteo, igual que se sanciona al resto de los panameños. Y estoy diciendo, de las máximas autoridades para abajo, tienen que recibir una sanción del Ministerio de Salud, y si no lo hacen, cerremos esto, o más bien abramos esto, y que el país se normalice como ellos viven normalizados, que el resto del país también se normalice. Porque es hipócrita hacer otra cosa. O pedir perdón, o pedir perdón. Me gusta. Hay que estar pidiendo perdón. Pero bueno, nos vamos, y no hay que disculparse por disfrutar una hermosa, deliciosa, sabrosa taza de café Lavazza. Café Lavazza, despide Infoanálisis. Viene más con Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos.